Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Aquí estamos en Immortal Unchained. Habíamos llegado a este obelisco. Así que nada, vamos a ver si... A ver, espera. Tenemos bits por aquí. Vale, una enorme. Vamos a usarla. Vamos a usarla. Uy, qué pocos, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Cisterna de bits mediana. La usamos. Ah, esto es otra cosa. 80.000. Bueno, pues vamos a subir atributos. Vamos a seguir dándole cañita a los atributos para mejorar más. Hay muchas que... que van con percepción. Entonces vamos a subir percepción todo lo que podamos. Creo que en 23 se liberan bastantes armas. 5100. Ya no podemos subir más. Pues... Vamos a ver si podemos mejorar lo que tenemos. Esta vamos a mejorarla. Ya no podemos más. A ver... 3.000 bits. Ah, que hace falta 4 de componente avanzado. A ver, ¿es su fusil este? Tampoco. Y el rifle... Tampoco. Y la maza... La maza sí. Pues venga, la mejoramos un poquito. Aspectos. Tenemos uno nuevo. Vamos a desbloquearlo. Cifrado defensivo. Lo mismo está repetido, pero bueno. Nanobits biotecnológicos que ayudan en la descomposición del ácido láctico aceleran el tiempo de recuperación de los guerreros. Este puede estar bien. Hombre, yo creo que podemos cambiar este quizá, porque como hemos subido el atributo este que aumenta la velocidad de recarga, podríamos poner este nuevo que nos han dado. Aumenta la recuperación de aguante en 2. Vamos a probarlo, a ver. Tenemos 5 nuevas armas. Bueno, esta está repetida. Defensor de clérigo. Esta no tiene mala pinta, ¿no? Bueno, de momento no podemos equiparla, así que nada. Y aquí no había más nuevas, ¿no? Ah, sí, hay otra. Esta, el demoledor de Ashborg, que lo tenemos repetido. Y a ver, aquí tenemos espada maldita, otra más. Y lucero del alba, otro más. Bueno, pues nada, yo creo que estamos ya listos. Vamos a seguir avanzando. A ver, a aquel le podíamos intentar matar así en la distancia. Se está moviendo, si se parase. A ver. No se para. A ver. Vamos a probar. Ahí lo hemos dado, pero mal. Ahí hemos fallado. Es asegurado. Ahí va. ¿Quién nos ha dado? Ah, que aquí vienen otros de estos enanos. Uh, cuantos vienen. Cuidado. Uh. No, no, no. Joder. Bueno, a ver si lo hacemos un poquito mejor, porque la verdad es que yo creo que aquí ha sido fallo mío, ¿eh? A ver. Ahí hemos fallado ahí. Otro fallo. Así mal vamos, ¿eh? Ahí lo hemos dado. Aquí ya salen los enanos. Cuidado. Eh, que estoy aquí atascado contra los bidones estos. Vale, bien. Muerto, va. Venga. Vamos a por estos, a ver. A ver. A ver. A ver. Recarga. Vale, muertos. Venga, seguimos. Parece que no hay nada por aquí. Qué raro, ¿no? A ver. A ver si no veo bien. Voy a darme una vuelta rápida por aquí. Nada. Pues nada, vamos a seguir avanzando. Cuidado. Cuidado. Vale, muerto. Recargamos. Vale, allí parece que hay un par de enemigos ahí arriba. Joder, me ha dado. Cuidado. Ahí va. Ahí va. Me ha matado. No me he fijado en la vida. Bueno, ahí están mis bits. Vamos a cogerlos. Vamos a ver por qué aparecen de estos que se transportan por aquí. No han aparecido, ¿no? Joder. Ahí va, ya está aquí. ¿Dónde está? No le veo. ¿Dónde he ido? Ha desaparecido. ¿Dónde está? Ahí está el otro. Vale. Yo creo que han muerto, ¿no? Ahí va. Cuidado. Cuidado. Llénate la vida. Llénate la vida. Cuidado, es que tengo las otras inyecciones. Espera un segundo. Vale, muerto. Ahí va. No tenía munición. De carga. Venga, ahora. Vale. Muerto. Bien. Ojo, tenía las otras inyecciones que suben lentamente. Y casi me matan, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir. A ver, no hay nada por aquí. Parece que no. No. Pues nada, seguimos. Vale, tenemos todo recargado. Pues venga. Vale, ahí hay otro de estos. Vamos a ver si podemos matar a alguno así a distancia. A ver, mejor que se pare. Ahí he fallado. Vale, uno que ha caído. Recargo. Vale, otro que ha caído. Y está bien el arma a esta distancia, ¿eh? Cuidado. Vale. Vale. Bueno, la munición de esta va que buena, ¿eh? Espera, hay que ir por abajo. ¿He oído algún enemigo salir? Ah, no, que hay una escalera. Vamos para abajo. Vale. Por cierto, creo que me voy a equipar los packs de municiones pequeños también. Eh, allí hay dos también. Creo que esos son de los que lanzan bombas. Vale, uno muerto. Joder, me da desde su casa, de verdad. A ver, cuidado con ese. Que empieza... ¡Ay! Vale. Muerto. Recarga. No le doy desde aquí. ¡Ahí va! Cuidado, cuidado. Estos que puñeteros son, de verdad. ¡Ah! Espérate, por donde me voy. Recarga. Vale, muerto. Recargamos y seguimos. A ver. No me he dejado nada por aquí, ¿no? Creo que no. Pues nada, seguimos. Ey, eso de adelante es un monolito. Un obelisco, perdón. ¡Sí, señor! Bien, bien. Bueno, pues nada, vamos a... ...tocarlo. Tenemos un arma nueva. Tenemos un arma nueva. No sé dónde está la nueva. A ver si hago un poco de limpia. Pues no sé dónde está la nueva. Y no había otra. Bueno. Pues nada, no podemos subir de nivel. Tenemos solo 14.000 bits. Pues nada, vamos a continuar. Espero que aquellos de allí no vengan para acá, ¿no? ¡Ay, cuidado! Hay un francotirador. ¡Uh, cuidado! Vale, muerto. A ver si le puedo dar a aquel del de aquí. Vale. Uno que ha caído. Y el otro... Vamos a ir por la otra escalera. Espero que aquellos no vengan. Ahí ha fallado. Ah, no. Le he dado. Bien, bien, bien. Creía que había fallado. Cuidado. Vale, muerto. Vale, sigue sin haber nada por aquí. Pues nada, seguimos. Creo que voy a llevar el subfusil por si salen los bichos verdes estos. Eh, cuidado. Eh, cuidado. Ahí va. ¿Dónde estás? ¡No! ¡La vida! Bueno, ahí están mis bits. Vamos a cogerlos. A ver, no sé cuándo aparecen. Yo creo que es cuando subimos aquí arriba. Por ahí los oigo. Cuidado. ¡No! Joder, tío, no me dan tiempo. Joder, no me dan tiempo. Me matan. Joder, te he esquivado, tío. No, cuidado. Cuidado. Joder, cómo se complica la cosa, ¿no? Muere. Vale, uno muerto. Cuidado. Vale, bien. Venga, venga, vente aquí arriba. A ver que estás tú solo. Que tú solo no eres tan chulo, ¿eh? Vale, bien. Recargamos. Pues por aquí no había nada. ¡Eh! He oído algo. Bueno, pues vamos a ver. 20.000 pitch. Uy, esto tiene pinta de nada. ¿Sabéis de qué, no? No. Total. Esto es un boss. Míralo. Esca. Uy, va. Ahí va. Espérate. Espera, ahí está. ¡Uh! Madre mía. ¡Ah! Ahí va. Vale, ahí le hemos dado bien, ¿eh? Cuidado. Joder. Recarga. Creo que me ha dado. Joder. Creo que le he esquivado, ¿eh? Llénate la vida. ¿Dónde está? ¡Oh! No, 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 no. ¡Oh! Una vida. Bueno, le damos bien, ¿no? 700 y pico. Vale. Cuidado. Ahí va, me he caído. ¡Oh! Bueno, aquí vamos a por el boss. Venga. Vale, ahí. Joder. Esa me ha costado esquivarla, ¿eh? Vale, ahí. Vale, bien. Esquivada. Cuidado, esquiva. No, esquiva, esquiva. ¿Dónde está? Espérate la vida. Ahí. Estaba en la animación de la vida. Vale, ahí bien. Ahí va, se llena la vida. A ver si matamos a estos rápido. Ahí va. Vale, bien. Recarga. 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 Dale. Dale. Recarga. No, corre. No, corre. 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 Joder. No les interrumpes, ¿eh? Recarga. Pero vamos a ver si te he esquivado. Tiene que dar la vida. Coge el fusil largo. Ahí va. Esquívalo bien. Dale. Dale. Vamos. Cuidado, esquiva ahí. Vale, bien. Recarga. ¡Oh! Me he comido eso. Corre. Corre. ¿Dónde está? Cuidado. Cuidado, que se vuelve a llenar la vida. Recarga. No, me ha dado, me ha dado. Recarga. Vale, bien uno. Recarga. Cuidado, aquí está el otro. Recarga. ¡Cuidado! Llenate una vida. Recarga. ¡No! Cuidado. Dale, hay otra. Bien. Recarga. Cuidado. Vamos, mátale. Vale, bien. Cuidado. Esquiva. Esquiva. Dale ahí. Vale. Cuidado. No. No. Vamos, dale ahí. Cuidado, esquiva esto, eh. No sé dónde estoy, eh. Recarga. Esquiva eso. Vale, bien. Vale, ahí. Recarga. Venga, dale. Esquiva esto. Bien, esquivado. ¿Otra? Venga, ahora. ¿Eh? ¿Dónde he ido? Vale, ahí. Vamos. Esquiva. Bien. Recarga. Vamos, dale, dale. Bien, derrotada. Bien, bien, bien. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, corazón del pesar. Abrimos el... Vamos, el cofre este. Nos han dado un par de armas. Habrá que verlas. Y bueno, pues por aquí supongo que no habrá nada. Vamos a recorrer un poquito la zona. Por ahí vinimos. Me voy a llenar la vida para estar más tranquilo. Y nada, pues... Pues no sé qué nos toca ahora. Tenemos que ir al gran salón. Por aquí no se abre ningún monolito ni nada. Voy a mirar bien. No vaya a ser que... Se me pase algo por alto. No se ha abierto nada, ¿no? Tendremos que volver a... Tendremos que volver a la hoguera. Por dónde hemos venido. No veo ningún camino hacia ningún monolito ni nada. Pues nada, yo creo que vamos a volver hacia el monolito. Después de este combate apoteósico. Porque no parece que se nos abra aquí ningún obelisco ni nada. Así que nada, vámonos. Bueno, se supone que estos enemigos los he matado viniendo. O sea que... No debería haber. Entiendo. A ver, me voy a poner este otro arma. Por cierto, me puse este arma. Porque... Es que era importante matar a estos bichos rápido. A los que salen mientras se está curando. Por cierto, aquí hay un cofre. Antes no lo vimos, ¿no? Nos falta el protocolo fantasma, así que nada. Y por cierto, aquí creo que he visto también... Esto. Un monumento de homenaje. Los conocimientos que almacenan los vivos les es extraído a los ignorantes muertos. Los recuerdos de su vida se almacenan en los archivos. A los que solo la reina de los muertos tiene acceso. Vale, pues... Nada, no. Esto no se puede abrir tampoco. Pues nada, vámonos hacia el obelisco. Y bueno, pues imagino que tendremos que ir al Gran Salón a hablar con Aras. Pero yo creo que eso va a ser en el siguiente capítulo. Vamos a dejarlo aquí. Tras este épico combate contra Isca. Primera de los monstruos. Tenemos ya el primer corazón. Y nada, pues espero que os haya gustado. Dejadme un like en tal caso. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.